Esta mañana en la colonia Eleodora Hernández Loza, sobre los cruces de la calle Miguel Ausa, se registra un reporte en 911 de una persona lesionada por arma de fuego. Al arribo de unidades policíacas y paramédicos corroboraron el deshazo de un masculino de 35 años. El auroxiso quedó tendido sobre la vía pública. De los causantes se sabe que fueron dos personas que viajaban a mordo de una motocicleta y huyeron del lugar. En el lugar fueron encontrados al parecer cuatro casquillos percutidos de arma de fuego calibre 22. La agresión fue directa y el auroxiso era vecino de la zona. Ya en el lugar, el personal de la policía de Guadalajara se hace cargo de las indagatorias, al igual que personal de la Fiscalía del Estado. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!